Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy... Tengo mucha calor. En el vídeo de hoy voy a enseñar mis productos favoritos actualmente. Estoy de vacaciones, así que me estoy maquillando un poquito más. Y mi amiga Andrea me ha pedido que mostrase cuáles eran mis productos favoritos de ahora. Vamos a ello. No me estoy maquillando demasiado, entonces estoy utilizando corrector, iluminador en crema, contorno, colorete, iluminador y los ojos, básicamente. Entonces, mis favoritos van un poco orientados a eso. Para los ojos no tengo ninguna paleta en concreto favorita porque básicamente estoy utilizando cada día una y contorneando el ojo, haciendo que, bueno, pues parezca más redondo, más grande, pero dándole forma, sin recrearme en ello. Si es verdad que si quiero aportar algo de brillo al ojo, lo que estoy utilizando son sombras en crema de este tipo. Estas son las de Catrice. Son sombras metálicas que tienen distintos tonos. Mis favoritas son o la dorada o la rosada, dependiendo de cómo quiera combinar el maquillaje. Son muy fáciles de aplicar. Tienen un aplicador típico de los glosses, entonces lo aplicas en el ojo y después con una brocha sintética o con el mismo dedo puedes difuminarlo rápidamente. Son la mar de apañadas. Pero también estoy utilizando muchísimo los delineadores de colores. Mis favoritos, la verdad es que son los de MAC, los Pearl Glide Intense Eyeliner. Es la línea que más me gusta. Yo tengo el tono verde y el morado. Son tonos alucinantes. Son muy, muy, muy bonitos. Muy duraderos. Muy chulos. Me alucinan. Pero son un poco elevados de precio, es cierto. Y la otra marca de la que tengo más delineadores son de Kiko. Los que sean colores. Este es de colección, que es un color chulísimo. Y este es de la gama Glamorous Eye Pencil. De esto tengo unos cuantos. Los otros son más oscuros o más neutros. Se podían ver en la colección de maquillaje que tengo en el canal. Pero este azul es el que llevo hoy y me chifla. Me chifla desde hace un montón de años. Y sigue dando unos resultados buenísimos. Así que lo quería destacar porque es que en verano me alucinan. También los Long Lasting, los Jumbos. Son muy chulos. Y había colores en colecciones súper fuertes. Naranja, rosa, tono verde. Esos también los utilizo un montón. Pero es verdad que estoy tirando más por los lápices. Porque son más finitos y al final hace un delineado más preciso. Y por último, para el lagrimal utilizo sin descanso todas las veces que me maquillo. El Jumbo Milk. Es verdad que es un Jumbo, una sombra en quema que se podría utilizar para cualquier maquillaje. Pero yo le doy el uso máximo para el lagrimal. Simplemente lo aplico en el lagrimal. Lo difumino con una brocha que además también lo podría haber sacado en favoritos. Porque es el pincel que utilizo siempre para eso. Y después utilizo el iluminador Gota Cloud de Elf. Que lo he mostrado tantas veces. Pero aunque fuese otro iluminador porque quiera darle un susto a uno que no sea dorado. El Jumbo Always. Por seguir por ojos. Lo segundo que es mi favoritísimo es el pack de la Prebase y Máscara de Pestañas de Paradise. La de L'Oreal fue muy famosa porque imita el cepillo de la Better Than Sex de Too Faced. Y la verdad es que me gusta un montón. La Prebase también me gusta bastante. Además me mola porque es un producto de ellos. No es haciendo imitación de nada. Y las utilizo un montón. No son los que llevo hoy porque voy alternando entre esto que es mi favorito. Y otras máscaras de pestañas que no quiero que se me sequen. Entonces las combino para ir utilizándolas. Pero me molan. Me molan mucho. Y volvería a repetir sin lugar a dudas. Siguiendo por el rostro lo siguiente que utilizaría sería el iluminador. Y me he vuelto a enamorar del iluminador Pearl de MAC. Es un iluminador en crema que está en un tarrito. Yo lo utilizo con la Setting Brush de Real Technique. He estado más enamorada de otros. La verdad de hecho me encanta uno de Beca si no recuerdo mal. Pero volví a coger este y no lo suelto. No lo suelto porque es muy clarito y yo no me pongo muy morena. Entonces me queda bien en el tono. Y ya después encima puedo poner uno que sea un tono más dorado, más rosa, más oscuro. Porque este es tan neutro, tan blanquito que cualquier otro que le ponga encima le va bien. Y le estoy dando una caña increíble. Es que se difumina súper bien, muy rápido. Y me dura, me gusta muchísimo. Vale, como única herramienta que he destacado, aunque os he mencionado varios pinceles o brochas que sí que utilizo prácticamente rajatabla. Estoy volviendo a utilizar mucho las esponjas. Que las tengo que limpiar y claro, como las he puesto en la cama donde se tumba rubi. Y ahora con más razón las tengo que limpiar. Muestro varias, pero tengo dos o tres de la Beauty Blender que me alucinan. Esta está muy destrozada ya. Pero la sigo utilizando porque la textura que tiene me encanta. Y la última que me compré fue esta que es de compra en Primor. No me acuerdo la marca. Princess. No me entusiasma tanto porque es más durita. Pero bueno, la tengo y la estoy utilizando. Como no las limpia a diario, pues me da pereza y las cojo al final todas. Pero mi favorita por ahora es la de Beauty Blender. Es verdad que hay una de Real Technique que ha sacado nueva que por lo visto es muy blandita. Una redonda. Pero todavía no la he probado y esta me encanta. Y siguiendo con rostro, la verdad es que me he reencontrado también mucho con la Chicatown de Benefit. Esta es una paleta de rostro que sinceramente me arrepentí de comprar porque no la estoy utilizando mucho. Yo estoy enamorada de mis bronceadores de Too Faced de MAC. Y los coloretes que tengo también me gustan mucho. Pero dado que me estoy maquillando de forma rápida el rostro y algo más destacando los ojos, estoy tirando muchísimo de esta paleta. Los Hoola son los bronceadores que me estoy poniendo a diario y me chiflan. Creo que es el producto que más me gusta de la paleta. Es increíble. Y los coloretes no están mal. Es verdad que hoy cuando me he maquillado después para difuminar un poco he utilizado una brocha y el colorete se ha ido por completo. Tened en cuenta que yo no estoy utilizando ni prebase en el rostro ni base de maquillaje, solamente corrector. Entonces el iluminador tiene una base en crema y el bronceador este es una pasada. Entonces el colorete se me queda corto. Teniendo en cuenta que los que más estoy utilizando son estos dos. Al final lo que he hecho ha sido coger el de Nars y ponerme encima y sí que se nota más. Pero hoy por ejemplo me ha faltado un poquito de agarre. Lo que pasa es que no tengo nada en el rostro. Pero aún así sé que la voy a seguir utilizando porque es muy cómoda. Yo habría quitado este colorete que sinceramente no me aporta mucho y habría puesto un iluminador porque es lo que me falta. Tengo que coger siempre otro iluminador. Y como último producto los glosses. Para los labios no estoy utilizando demasiado labial cremoso ni mate. Mate of course que no. Pero cremoso tampoco me pesa demasiado. Los glosses me encantan. Quiero comprarme el gloss de NYX. Esto de los que he picado un poquito porque me encanta esa sensación mentolada o que pique un poquito. Lo que pasa es que me da mucha pereza ir a la tienda. Así que todavía no me lo he pillado. Uno de mis favoritos es uno de Flormar que tiene un poquito esa sensación de pique pero no lo he vuelto a encontrar. Me lo regaló Esther y no sé dónde carajo encontrarlo. Yo creo que era de colección y ya no está. Así que uno de los que está disponible que más me gustan es de color pop. Es un poco más mierda a pedir pero es que ahora mismo es mi favorito. Es el moon child y es un tono súper bonito nude con partículas doradas que queda a luz y flipante. Eso es todo. Ya digo no estoy utilizando muchos muchos productos entonces tampoco puedo aquí aconsejar una cosa de cada categoría. Ahora mismo de lo poco que estoy utilizando esos son los imprescindibles. Espero que te haya gustado si es así que le des a like, que te suscribas para ver más vídeos y que me lo compartas para que le llegue a más gente que eso ayuda bastante, mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.